Todos los mexicanos sabemos que Chabela Vargas nació en Costa Rica y se volvió mexicana porque se le pegó su regalada gana. Pero muy pocos saben la desgarradora historia que inspiró esa decisión. ¿Qué fue eso tan doloroso que la hizo sentir con todas sus entrañas que no quería ser costarricense? ¿Y por qué en un mundo con más de 200 países eligió a México como el lugar para refugiarse? Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para contarles la inspiradora historia de Chabela Vargas. Capítulo 1 ¿Por qué huyó de Costa Rica? Chabela Vargas nació en Costa Rica en 1919. Para darnos una idea, esa fue justo la década en la que sucedió la Revolución Mexicana. Algo muy ad hoc con Chabela porque nació con un alma rebelde y revolucionaria. Fue una niña muy solitaria, nunca jugó con muñecas y los otros niños tampoco querían jugar con ella. Quienes la conocieron en su infancia cuentan que era una niña rebelde y brusca que se comportaba como niño. Comenzó a cantar a los 8 años y su voz no era nada dulce, sino que sonaba como un tremendo cañón que lanzaba bombas, como si ya hubiese nacido con una herida en la vida. Pero el hecho de que Chabela no tuviera amigos ni la comprensión de la gente no era nada comparado con el hecho de que tampoco tenía el amor de sus padres. Sus papás la veían como una niña rara y enferma, y les daba miedo lo que la gente dijera sobre ella. Así que cuando recibían una visita en casa, la escondían para que nadie la viera, como si fuera un perro rabioso. Ella cuenta que se levantaba en la madrugada y se salía de su casa solo para ver quién estaba dando serenata y escuchar la música. También le gustaba ver la luna y platicar con ella. Era el único momento donde sentía que alguien la escuchaba. Un día, Chabela quiso entrar a la iglesia y el cura que ofrecía la misa, al verla, dijo frente a todos, ¡Esa niña no puede entrar aquí! La gente la veía como si fuera un bicho raro. Definitivamente no encajaba con los prejuicios morales y religiosos de la época. Sus papás se divorciaron y ninguno de los dos quiso hacerse cargo de su hija. Tampoco quisieron tener contacto alguno con ella, la dejaron con unos tíos y se olvidaron completamente de ella. Al saberse no querida por sus propios padres, Chabela se fue llenando de rencor y de coraje en cada arteria de su cuerpo. Un solo pensamiento nublaba su mente todos los días. ¡Tengo que irme de aquí! Se repetía en la mañana, en la tarde y en la noche. Me quedan claras las razones por las que Chabela decidió irse de Costa Rica. Yo también me habría ido a la chingada si no sintiera el cariño y el apoyo de nadie y sé que la mayoría de ustedes también lo habrían hecho. ¿Pero por qué en un mundo con más de 200 países eligió a México para refugiarse? ¡Ay, tamales! Y videos sobre el impacto de la música mexicana en el extranjero. Son buenos, bonitos y gratis. Solo necesitas darle like y suscribirte para seguir disfrutando del contenido de este canal. Capítulo 2 ¿Por qué eligió a México? Los artistas mexicanos de la época de oro del cine mexicano eran muy famosos. Todo mundo veía las películas mexicanas, todo mundo escuchaba rancheras y todo mundo soñaba con México. Chabela admiraba a cantantes como José Alfredo Jiménez, Pedro Vargas y Agustín Lara. Y soñaba con algún día ser como ellos. Así que no había ningún otro lugar del mundo al que ella quisiera ir que no fuera México. Cuando Chabela llegó a México a sus 17 años, todos se quedaron atónitos mirándola. Parecía que venía de otro planeta porque rompía con todo el esquema de lo que se supone debería ser una mujer. No usaba aretes, ni maquillaje, ni joyas, ni trenzas. Era más fuerte y más valiente y más macha y más borracha que todos los hombres juntos. Ver cantar a Chabela Vargas era todo un acontecimiento. La gente la recuerda como una mujer que cantaba como hombre, con una botella de vino y una voz desgarradora y emotiva, como si estuviera llorando. Lo que menos le interesaba a Chabela era impresionar con su voz y que dijeran, ¡Oh, qué gran voz! Sino que ella disfrutaba expresar sus emociones y la gente que la escuchaba se identificaba con ella. Porque todos los seres humanos nos toca librar una batalla, todos sufrimos por algo, todos libramos en secreto una batalla que los demás no conocen. Es como si Chabela fuera una sacerdotisa que ayudaba al público a sentirse comprendido, a sanar sus almas y exorcizar sus demonios. Obviamente la gente se sentía tan bien escuchándola que les importaba un reverendo comino cuáles fueran sus preferencias sexuales. La fueron recomendando de boca en boca y su talento llegó hasta los shows de las tabernas a donde iban las celebridades de élite de México y del mundo. Y de celebridad en celebridad, Chabela se volvió amiga de muchos famosos que la guiaron y la ayudaron a llevar su carrera musical a otro nivel. Dice el dicho que Dios los hace y ellos se juntan. Y cuando Chabela Vargas conoció a José Alfredo Jiménez, se volvieron inseparables porque eran tal para cual. Los dos cantaban canciones melancólicas sobre despedidas, sobre almas heridas y corazones rotos. Ambos entendían a la música ranchera en su dolor más profundo. Naturalmente Chabela Vargas se convirtió en la mejor intérprete de las canciones de José Alfredo Jiménez y en su amiga incondicional. Su carrera iba en ascenso y estaba rozando literalmente las estrellas. Frida Kahlo, este gran ícono de la cultura mexicana, se volvió otra de sus amigas entrañables. Pedro Almodóvar y Miguel Bosé también llegaron a ser parte de su círculo cercano. Llegó a conocer a Cantinflas, a Grace Kelly, a Picasso, a Juan Rulfo, por citar algunos. Un día se trasnochaba cantando en la boda de Elizabeth Taylor y Mike Todd y al otro amanecía en la cama junto a la actriz Saba Garner. Lo relevante de contar detalles de su vida amorosa es que Chabela Vargas se atrevía a vivir su vida amorosa y sexual sin esconderse de nadie, en un México muy macho y donde en teoría una lesbiana no tenía lugar. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y ella tenía tanta pasión por vivir la vida que desafiaba toda regla y hacía una revolución por todo el lugar por el que pasaba. Y entre tantos caminos que Chabela abrió está el de haber sido la primera mujer en México que se atrevía a cantarle públicamente a otra mujer. Y aunque Chabela había logrado hacer su vida en México y construir una carrera apasionante y exitosa, había todavía dos grandes muros que obstaculizaban el crecimiento de su carrera. Capítulo 4 ¿Por qué desapareció durante tantos años? El primer obstáculo que Chabela tuvo que sortear es la doble moral de los hombres de la industria musical de la época porque aunque musicalmente le permitían expresarse libremente, solo le permitían presentarse en tabernas y bares y no en teatros ni auditorios para un público masivo. El segundo muro fue el veto de Emilio Azcárraga debido a que Chabela le bajó a la novia. Esto provocó la furia de Azcárraga y este le cerró las puertas de todos los medios de comunicación mexicanos. Recordemos que en esa época Televisa era la única televisora y estar vetada de Televisa equivalía a no existir. Debido a este veto, sin el apoyo de la industria musical y viendo mermada su situación financiera, Chabela se refugió en el alcoholismo y cayó en una profunda depresión que la llevó a tocar fondo. Desapareció por tantos años que todo mundo asumió que ya estaba muerta. Y aunque todo parecía perdido y ya había llegado a la tercera edad, había una luz al final del túnel y la historia tiene un giro inesperado. Capítulo 5 El renacer de Chabela Vargas Un día de suerte un productor español se la encontró cantando en un bar en un viaje a México y quedó sorprendido de descubrir, por pura casualidad, que Chabela Vargas seguía viva. Sintió que tenía que llevársela a España para que diera un concierto. Ese famoso concierto en la Sala Caracol de Madrid en el año 93 le abrió las puertas para más conciertos por toda España y por otros países y la hizo cumplir su sueño de cantar en grandes auditorios. No soy de aquí ni soy de allá Chabela pudo haber pasado el resto de su vida cantando en España porque allá la industria musical y televisiva la quería muchísimo y le daban acceso a cantar en cualquier teatro, en cualquier auditorio y difusión en todos los medios. Y aunque Chabela agradeció siempre ese trato, emocionalmente seguía vinculada con México y ella sentía que aún tenía muchas cosas que hacer en este país. Pedro Almodóvar la ayudó a regresar a México en el 2001 por la Puerta Grande y a que por primera vez, después de 40 años de carrera, viera un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Después de eso, todo México confirmó que Chabela Vargas seguía viva, seguía siendo la mujer apasionada y emotiva que ponía al público a llorar de emoción. Poco después, se presentó en el Auditorio Nacional y consiguió que las 10.000 personas arrancaran en aplausos y la ovacionaran de pie. Chabela había cumplido su sueño de cantar en los más grandes escenarios de México. Ya podía morir tranquila. Después de eso, todavía siguió viviendo 10 años más y aunque llegó a perder la fuerza de sus piernas y necesitar una silla de ruedas, no dejó de cantarle a su público hasta el último de sus días. México aceptó a Chabela Vargas y la enseñó a tener éxito y ser amada, pero no con besos y abrazos, sino a patadas. México la agarró y le dijo Chabela aceptó el reto, lo superó con éxito y en su camino inspiró a muchísimas personas. La historia de Chabela nos enseña que cuando vives tu vida siendo auténtico y cuando entregas tus talentos a la gente con amor y con pasión no puede haber nada ni nadie que pueda impedir que tengas éxito. Cada like y cada comentario en este video equivale a una persona aplaudiéndole a Chabela Vargas y agradeciéndole por su legado. Soy Adrián Fulanito y me encantó acompañarlos en este viaje musical. Que la música nos mantenga siempre unidos. Amén.